Lo que nos ha pedido la gobernadora María Eugenia es primero en primera instancia estar presente con una asistencia viva del Estado en las zonas afectadas, pero no solamente con esa asistencia con mercaderías y materiales de primera necesidad que estuvimos en estos días, sino también atender el post-siniestro. Hemos prorrogado por el término de 120 días el vencimiento del impuesto inmobiliario básico y complementario, tanto en la planta urbana como en la planta rural. Hemos también suspendido las acciones judiciales y apremios que realiza la agencia y también hemos suspendido por 120 días el vencimiento de las cuotas de los planes de pagos de aquellos contribuyentes que también están damnificados por el desastre natural. La gobernadora María Eugenia Vidal nos pidió que actuemos con celeridad en este caso. Por eso no es necesario que los damnificados realicen ningún trámite en la agencia, sino que la agencia a través de la tecnología satelital con la que cuenta puede identificar las partidas que han sufrido inundaciones y fuego y directamente de oficio les va a otorgar este beneficio. Esta prórroga del vencimiento impositivo está focalizado tanto en el sudoeste de la provincia, en los partidos de Villarín, Opuán, bueno, todos los que fueron afectados sobre todo por los incendios, y en el noroeste, en el caso de las inundaciones, Pergamino y todo el corredor que va hacia el noroeste de la provincia, terminando en Villegas, que son los más afectados por los siniestros. Gracias por ver el video.